Inquio Yaimanos es una ONG solidaria que va a estar viajando en los próximos días a Chaco para ayudar a los chicos más necesitados. Una nota que tiene que ver con la solidaridad y ayudar al otro. Y gracias a Dios a festejar el Día del Niño. No se puede creer, pero otro año más que lo vamos a lograr, porque Diosito, como dice Ariadna, que Jesús se ha puesto la camiseta de Inquio Yaimanos. Pedirles que nos ayuden a que esto llegue a mucha gente, porque necesitamos la colaboración, galletitas, golosinas, globos, jugo, cacao, cajitas que vienen en el polvo para preparar torta, porque allá hay una nena que aprendió a hacer bizcochuelos. 12 años tiene, le regalaron un horno. Pensamos incluso pagarle para ayudarla, porque es tan bueno para que sea algún día una chef que aprenda. Eso es muy gratificante para uno. Y bueno, tenemos problemas con el combustible, como siempre. Nos cobran 36.000 pesos, nos falta plata, estamos organizando un bingo. No sé qué vamos a hacer. Otra cosita, nos donaron, mejor dicho, bicicletas. Hay que ponerla en condiciones, no es mucho lo que le falta. Así que necesitamos que alguien ponga sus manos para llevar todo arreglado. Las direcciones son William Morris al 28 y William Morris al 27. Estamos recibiendo las donaciones hasta el 21 de agosto. El 22 de agosto se viaja, ya se carga el camión y se viaja. Así que también vamos a realizar un bingo, que lo realizamos el día 20. Ahí estamos tratando de conseguir un salón, porque todavía no lo tenemos. Pero sí ya está organizado el bingo. Bueno, está muy triste, muy triste que quedó allá todo. Muchas familias que tenían su casita de adobe, no saben lo que es. Bueno, y el agua se la llevó. No, no, hay mucho por hacer, mucho por ayudar. No, es muy triste lo que hay allá.